Por tercera vez la institución educativa técnica John F. Kennedy y su grupo de danzas participa en el encuentro folclórico y cultural de danzas del Magisterio, donde logran avanzar a las competencias departamentales. La John F. Kennedy vamos por el tercer encuentro folclórico y cultural de danzas del Magisterio. Vamos en representación dos veces, el año pasado que lastimosamente no pudimos ganar, pero este año se nos dio la forma de cómo participar otra vez y ganamos. La danza del Torbellino y Bambuco, porque esa era la especificación que se tiene a nivel de Santander para un posible departamental, entonces Barranca Bermeada tenía que estar dentro de esa línea Bambuco y Torbellino. Este cupo lo obtuvieron con la participación de un baile que representa la cotidianidad de los santandereanos. Muy importante este espacio que ha abierto el Magisterio para que los docentes que nos gusta esta expresión podamos allí seguir y ante todo enriquecer el folclor. Nosotros este año bailamos un torbellino y un bambuco santandereano, contamos una historia de lo que acontece en los pueblos los días domingos, los días festivos. Porque ya hoy día la danza no solamente es hacer los pases clásicos, sino contar una historia tradicional, clásica de los pueblos. Y en los dos últimos años hemos podido llevar un mensaje que hemos podido cautivar la decisión del jurado. Las próximas competencias se realizarán en octubre, donde se tiene como objetivo lograr un cupo en los encuentros nacionales. ... ... ¡Gracias!